Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Lo sé Lo sé Mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío Ya lo ves Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Mira pues Eras la vida Eres la vida Eres la vida Eres la vida Y la vida De la derroya Se ve por mucho Que te fue Peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amigo ni tu amante Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor fue tu amor Cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Tratas además de sonreír Te aseguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esa mujer Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Música Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el tiempo se ha borrado Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Un dolor, me está causando mal, este amor Tristeza y soledad, decepción Y todo por amar, porque yo, que te quiero con toda mi alma Sin tu amor, he perdido la calma, y no puedo evitar que un dolor, me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor, que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, que me mata Un dolor, que me mata Un dolor, que me mata Un dolor, un dolor, que me mata Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu anto, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste Manejado a tu anto, a tu capricho Manejado a tu anto, a tu capricho Un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso, pero tú en cada beso Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu anto, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu anto, a tu capricho En tus manos vi un títere Manejado a tu anto, a tu capricho En tus manos vi un títere Manejado a tu anto, a tu capricho Manejado a tu anto, a tu capricho Y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tu recuerdo viviré Palabras tristes En mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Ah, ah, ah Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Me dices Que ha vuelto a buscarte Estás confundida Pues sigue la herida Y no sabes qué hacer Y no sabes qué hacer Que quieres Volver a su lado Si ya te amo Si ya te hizo daño Estás en peligro No vuelvas con él Imagino que sientes Imagino que sientes Temor a la ausencia Temor a la vida Temor al olvido Y a la soledad Es que no te das cuenta De lo mucho que vales No derrames tu llanto Y escucha muy bien Lo que te voy a decir Sé de alguien Que está enamorado de ti Que se muere por verte Y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Sé de alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte Y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si le dices que sí Imagino que sientes Temor a la ausencia Temor a la vida Temor al olvido Y a la soledad Es que no te das cuenta De lo mucho que vales No derrames tu llanto No derrames tu llanto Y escucha muy bien Lo que te voy a decir Sé de alguien que está enamorado de ti Sé de alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte Y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Y ser muy feliz Si me dices que sí Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro De mis propios sentimientos No debí de hacerlo Y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser De la luz de mi vida Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Al principio me hiciste tu amigo Y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo A mi espalda y delante Confiado te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste Manejado a tu antojo, títere, un títere Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Manejado a tu entorno, a tu capricho En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Manejado a tu entorno, a tu capricho En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad Qué lástima Mi bien Mi bien Mi bien Mi bien Mi bien Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, que lástima, lástima de amor. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, que lástima de amor. Me dices, que ha vuelto a buscarte, estás confundida, pues sigue la herida y no sabes qué hacer. ¿Qué quieres volver a su lado? Si ya te hizo daño, estás en peligro, no vuelvas con él. Imagino que sientes, temor a la ausencia, temor a la vida, temor al olvido y a la soledad. Es que no te das cuenta, de lo mucho que vales, no derrames tu llanto y escucha muy bien lo que te voy a decir. Sé de alguien que está enamorado de ti, que se muere por verte y por vivir para ti. Y que puedes tenerlo por siempre contigo. Y que puedes tenerlo por siempre contigo. A ti te lo digo, a ti te lo digo. Y ser muy feliz, si le dices que sí. Imagino que sientes, temor a la ausencia, temor a la vida, temor al olvido y a la soledad. Sé de alguien que está enamorado de ti, que se muere por verte y por vivir. Para ti y que puedes tenerlo por siempre contigo. Para ti y que puedes tenerlo por siempre contigo. A ti te lo digo y ser muy feliz. Sé de alguien que está enamorado de ti, que se muere por verte y por vivir para ti. Y que puedes tenerlo por siempre contigo. Y que puedes tenerlo por siempre contigo. A ti te lo digo y ser muy feliz, si me dices que sí. A solas Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los odios Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Si discutimos por tonterías Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Estás confundida, pues sigue la herida y no sabes qué hacer ¿Qué quieres? Volver a su lado Si ya te hizo daño, estás en peligro, no vuelvas con él Imagino que sientes temor a la ausencia Temor a la vida, temor al olvido y a la soledad Es que no te das cuenta de lo mucho que vales No derrames tu llanto y escucha muy bien lo que te voy a decir Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si le dices que sí Imagino que sientes temor a la ausencia Temor a la vida, temor al olvido y a la soledad Es que no te das cuenta de lo mucho que vales No derrames tu llanto y escucha muy bien lo que te voy a decir Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si me dices que sí Y ser muy feliz Y ser muy feliz ¡Gracias! 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 Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto, tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto, la tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado, ya no existes para mi, ya no existes para mi, ya no existes para mi, y mentir sería un pecado, ya no existes para mi, ya no existes para mi, y mentir sería un pecado. ¡Gracias! 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 Ni tu perro, ni tu hombre, fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre, el amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo, perdonaba tus errores. ¡Gracias! Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre